El presidente de la nación, Alberto Fernández, visitó uno de los epicentros de la pandemia en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando del partido de La Matanza. Allí recorrió el centro de salud móvil donado por China y Estados Unidos para reforzar la atención en el hospital Simplemente Evita. El informe a cargo de Gastón Zulay. El centro de salud móvil donado por China a la Argentina que permitirá ampliar la capacidad operativa del hospital Lindero Simplemente Evita. De La Matanza cuenta con 20 camas de terapia distribuidas en cuatro carpas y guardias de internación las 24 horas. Este es el equipo de mayor complejidad móvil que tienen las Fuerzas Armadas, operado por el Ejército Argentino. Como usted decía, es una donación que recibimos en febrero de este año de la República Popular China. Son 13 módulos autos transportables, porque cada uno de esos módulos están montados en camiones distintos. Obviamente que esto está destinado a aumentar la capacidad de atención que tiene ya naturalmente el hospital Simplemente Evita. Van a ser operados por médicos y médicas y enfermeros y enfermeras militares. Y médicos, médicas, enfermeros y enfermeras que son del hospital Simplemente Evita en forma conjunta. Claramente, como bien decía la ministra Bisotti recién, el problema de los contagios en el AMBA es que somos una sola región. El Gran Buenos Aires, la capital federal, somos una sola región sanitaria. Nos divide una avenida que es la General Paz. Pero los contagios de un lado, del otro, son para todos. La realidad es que la matanza hoy tiene un 90% de ocupación en el sector privado y un 65% de ocupación en el sector público.